Arriba las manos, esto es un asalto, dame tus celulares 790-784-447 Tus celulares te dije, trae para acá O si no, te lleno de plumos Arriba las manos Esto es un asalto No, no es un asalto Te voy a maquillar con mi pistola, te voy a hacer masaje con mi pistola Claro que es un asalto La plata o la vida Soy casado ¿Cuál vida? ¿Cuál plata? Ah, tienes razón, está casado, o sea que está fregado Pasa nomás hijo, vete nomás Otro día pasa por acá Pasa por aquí, mañana te asalto por acá Te estoy facilitando todos muchachos Hay que seguir con la lucha